Música Está prendido, está prendido el cañal acá también Al estilo de la química de Scopoil Música Está recto, como un corrido, ahora ha regresado con un nuevo sonido Empezar a ser fiel en manera de un rey, un juego muy avanzado para un rey Tengo mi vida y quiero dar reposo, un par de morros con viejas pero no esposo Y me puedes hallar en la calle o aquí a pico, estás dando feria con mi equipo Parece que me dicen patote, mis bolsas no esquimo Hasta cambié, la burla que camino y piensas que soy falso Pónteme de frente, te pongo estos niños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es chico Y acabo de dar feria a las cepas de mis hijos y aquí estoy elegible Para las mujeres, primero cumplir con mis deberes Música 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas madrugadas a todos! Música Animal Música 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 Y es domingo, y es domingo, domingo a Conchagua, la Conchagua de carnaval esta noche, y usted estáis viendo conmisa de comer. Así es como en el centro de cavellas, y usted estáis viendo conmisa de comer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!